Era un día tranquilo en la selva lacandona, cuando de pronto unos pescadores se asustaron y se fueron nadando. ¡Ah! ¡Somos pescadores y nos asustamos! ¡Ay, güey! ¡Un Pokémon! ¡No soy un Pokémon! ¡Ahora nos vamos nadando! ¡Extra, extra! ¡Lagarto en la selva lacandona! ¡Los pescadores pescarán su atención! ¡Vaya, vaya! ¿Con qué un lagarto en la selva lacandona? Creo que tendré que darle amor a este edificio hasta más tarde. ¡George, George, George de la selva! ¡Qué tan fuerte es! ¡Tatatatatata! Lo siento, Romeo. Parece que aquí partiremos caminos. ¡Interesante! ¿Por qué Tarzán no usa cuchillo? Porque tiene a Chita. ¿Ahora cómo le hago para bajar? Con cuidado. ¡Hola, niño! Niño... Oye, Tarzán. Estaba jugando Minecraft y me perdí en la selva. ¿Y dónde están tus papás? No, güey. Yo soy huérfano. Huérfano y sin padres que reclamen el cuerpo. ¿Qué quieres decir? Oye, Tarzán. ¿Por qué te vistes tan raro? Ignora lo que dije. Mira, niño. Ven conmigo. Tengo dulces. Tú tranquilo. No duele. Deja en paz a ese niño, Spiderman. ¿Con qué es la lagartona del barrio? ¡Ahí te voy! ¡A la mierda! ¡Me caí! Spiderman, levántate. Tenemos que grabar la escena. ¿Qué están viendo, perros? Azúcar, flores y muchos colores. Con esto me haré una niña perfecta. ¡Mmm! ¡Qué rico me huele! ¡Encontré la fórmula! Siguiente paso, la dominación mundial. He creado la fórmula secreta para desenmascarar de una buena vez a ese lagarto farsante. ¡Rapunzel! Te voy a enredar, cabrona. Ah, cabrón, ¿dónde estás? ¡Ay! Oígame, no me ahorcó. ¡Facial, papu! Tranquilo, desbloquearé tu potencial. Tómatela toda. Esta fórmula servirá para revelar tu verdadera identidad. ¡Lo sabía! AMLO 2018 Detrás del lagarto se ocultaba otro partidario más de morena. ¡Te vas a la cárcel, amigo! Y una vez más, todo está bajo control gracias a Spoderman.